No, simplemente poder ya establecer contacto con Sebastián Carranza, que es el vocero del Ministerio Público de la Acusación. Yo les comentaba que para la justicia es su presión de identidad en grado de tentativa. Sebastián, gracias por acercarte. Lo que sabíamos a partir de la subsecretaría de Niñez es que esto pasó en un momento al Tribunal Federal, el Tribunal Federal lo devuelve al Provincial. Sí, la mecánica tiene ciertas particularidades, por eso la Fiscalía lo toma como una supresión de identidad en grado de tentativa. En un primer momento este es un delito federal, pero al no haber estado consumado y posiblemente ser tentado, se le da intervención a la Fiscalía de Flanancia y ahí es la Fiscalía de Flanancia que toma la determinación de demorar a estas dos parejas, ficharlos por este delito e imputarlos en libertad en los próximos días, dado que recuperaron la libertad porque no tenían antecedentes. La mecánica particular de esto, de que hablamos de una supresión de identidad y no de una venta posible de un menor de edad, es que por los indicios recabados y por lo manifestado por la madre biológica, en ese momento es que habían acordado entre estas dos parejas anotar a este menor de 10 años bajo el nombre del padre de la pareja oriunda de Venado Tuerto, como hijo biológico, cuando en realidad no era hijo biológico de ese hombre. Y a partir de allí habría habido un aporte de dinero por esta situación. Entonces esto no sería técnicamente una venta, sino una supresión de identidad porque iban a anotar a un menor de edad bajo el nombre de otra persona que no era su padre biológico. Obviamente hay que tener también en cuenta otras situaciones de vulnerabilidad de la familia, situaciones que hagan un contexto y que marcan toda esta situación que evaluó el fiscal Altare y es por eso que la fiscalía toma esta resolución. ¿Se va a poder establecer cómo se generó el contacto entre estas dos familias, entre estas dos parejas, a partir de lo que sea la audiencia imputativa? Sí, hay que tener en cuenta que es una audiencia imputativa en libertad. No es que se haga delante de un juez porque este tipo de delito en grado tentado tiene una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Es un delito bajo, tentado. Ya si es consumado o hay algunos otros agravantes es un poco mayor. Lo que la fiscalía en este momento libró algunas medidas para lograr justamente desandar como es el rompecabezas del contacto de estas dos familias. Y también sí, ya podemos descartar, porque también es una cuestión que se investigó, de que no hay un funcionario del registro civil o algún funcionario con algún cierto tipo de poder para poder hacer esta cuestión que haya estado involucrado. Sino lo que tenemos ahora es que es el arreglo de dos parejas para llevar adelante esta situación que finalmente no se lleva adelante por el arrepentimiento de la madre biológica y ahí es donde toma conocimiento personal policial y se avisa a la fiscalía. En principio, desde afuera uno trata de entender y parecería no hacer falta la presencia de ningún funcionario porque hay algo que es real y que se puede acreditar, que es el nacimiento del bebé, la identidad de la mamá, el lugar donde nació. Lo que pasa es que habría en principio un 50% que iba a ser falseado y que tenía que ver con el papá biológico. Claro, esa es la situación. A ver, habría que ver, en principio no hay ningún indicio de que así lo indique, si este 50% que iba a ser falso iba a ser de alguna manera llevado adelante. Tal vez estas personas pensaban que yendo solamente al registro civil y haciendo esta maniobra iba a ser permitida. Esa es una cuestión también que la fiscalía está investigando. Lo que tenemos hasta ahora es que es el arreglo o lo que habían convenido estas dos parejas para llevar adelante que finalmente no se hizo. Sebastián, ¿y esto se establece a partir del testimonio de cada uno de los imputados, que recordamos que van a estar en libertad, pero digamos, el testimonio de cada uno de los imputados se hace a través de lo que es tratar de establecer cuál era el contacto desde sus teléfonos móviles? Bueno, hay unos celulares que se están peritando. La situación se toma a conocimiento en la manifestación primaria que hace la madre biológica en el arrepentimiento, en el momento en que interviene personal policial en la terminal de Únibus. Y a partir de allí, también dando intervención a la dirección de Niñez, no solamente para tener resguardo del menor, sino también de algunos hermanos que tiene este menor de edad y toda la situación. Bueno, es que se fueron recabando algunos datos que dan cuenta de esta situación que por el momento es la que tenemos. Sebastián, el chiquito de 10 años ha quedado a resguardo de familiares de la mamá. ¿Qué pasa con el resto de sus hermanos y cuántos son? Bueno, esa información la tiene la dirección de Niñez, que son los que intervienen. La fiscalía en eso, si bien le da intervención, no tiene injerencia, porque son ellos los que tienen las herramientas para evaluar cuál es el mejor ámbito y lo mejor para el resguardo de la vida de estos chiquitos. Tengo entendido, sí, que están en resguardo de familiares cercanos que se han querido hacer cargo de la guarda en tanto y en cuanto este proceso siga. Lo último, se había dicho en principio que alguien habría ido al destacamento de la terminal y habría comentado que habría participado, por lo menos de manera externa, desde afuera, de una discusión entre dos parejas. ¿Esto es así o es la mamá biológica la que se acerca al destacamento? Bueno, nosotros lo que tenemos es el aviso a la unidad de Florencia que da cuenta que la mamá biológica se arrepiente del hecho y pone en manifiesto al personal policial. Sinceramente no tenemos constancia, puede ser que haya sucedido que alguna persona haya avisado del destacamento, pero nosotros tenemos a partir del aviso del personal policial del destacamento de la estación de colectivos a la Fiscalía de Francia, que es ahí cuando interviene el fiscal Altar. Muchísimas gracias, Sebastián.